Y acá se la lleva Luciano Rodríguez sobre Coelho, otra vez Coelho pero sigue Luciano, insistió y llevó Y tocó para decirle solo por la izquierda Zabudio Y va a Liverpool por el sector de la Damián y mete Zabudio al centro Aparece Mel y el cabezazo ¡Gol! Vecino ¡Gol! De Liverpool Vecino con un frentazo cambiando el rumbo De la pelota sobre el palo derecho de Diamore Que se venía sobre el izquierdo Y la pelota entró despacio sobre el palo más lejano del arquero de Penerol Y Thiago Vecino en la primera jugada del partido Dice que Liverpool está ganando a Penerol 1 a 0 Thiago Vecino ¡Qué buenos vecinos! Pero es precioso el centro que emanza el paraguayo Zabudio ¡Qué efecto tenía la pelota! Y el problema era para Penerol Dos jugadores de Liverpool entran por el segundo palo Si no cabeceaba Vecino, toma su compañero atrás Y cabezazo a la red Pegan el palo y adentro Para poner a Liverpool 1 a 0 1 a 0 el negre azul Con un gol de Thiago Vecino Con obviamente un peso producto del momento en el que estaba en el partido Y un peso mayúsculo Porque Peñón se pone en desventaja en el marcador Cuando ninguno de los dos estaba teniendo trascendencia en el juego de ataque Fenomenal el centro de Zabudio ¡Fenomenal! Así se pone una pelota Para que un delantero pueda resolver Y Vecino hizo más que en el área Vamos que vamos En Fútbol Pais